Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano, Isaac Newton. Cuando empezamos a desarrollar nuestra marca personal, descubrimos que nos hace falta mucho conocimiento. Y la única manera de poder avanzar en nuestra profesión, tenemos que desarrollarnos profesionalmente, no importa si tienes o no tienes títulos universitarios, lo más importante es estudiar, leer libros. Tienes que empoderarte, tienes que sacar de tu mente esa creencia limitante porque no he ido a la universidad, no terminé la escuela, no puedo tener mucho conocimiento. Hoy en día tenemos internet, hoy en día tenemos libros, así que yo te motivo también que seas parte de mi comunidad virtual empoderandosumarcapersonal.com-VIP porque allí mis alumnos van a descubrir cómo poder desarrollar profesionalmente la marca personal. Tú y yo estamos comprometidos en mejorar este mundo, pero tenemos que aumentar nuestro conocimiento. Hablemos uno a uno, de corazón a corazón. Este es tu amigo, servidor Néstor Alfaro. Que estés bien. Sígueme en las redes sociales como hashtag Néstor Alfaro Net arroba Néstor Alfaro Net Muchas gracias por seguirme.